Excelentísimo señor Daniel Oltega, presidente de la República de Nicaragua y presidente pro-tempor del SICA. Señores jefes de Estado, honorables vicepresidentes y vicepresidentas presentes, señores cancilleres, señores embajadores, señores representantes de organismos multilaterales, señoras y señores, ante todo gracias a todos los nicaragüenses por acogernos hoy en este hermoso país y gracias especialmente a su presidente Daniel Ortega por dispensarnos una calurosa acogida. Quiero aprovechar la ocasión para felicitarle por el apoyo recibido en las urnas en el pasado mes de noviembre junto a Doña Rosario. Desde la República Dominicana le deseamos suerte y éxitos en este nuevo periodo de gobierno. Igualmente, confiamos en que Costa Rica llevará a cabo una exitosa presidencia pro-tempor del SICA, impulsando las dinámicas de integración que más surgen a nuestros pueblos, al tiempo que elevamos el perfil de nuestra región en el escenario global. Porque una cosa es segura, tanto en el comercio como en el medio ambiente, en seguridad o en el tema de las migraciones, en cualquier escenario debemos esforzarnos en actuar y hacer valer nuestros intereses y nuestros valores de manera coordinada. Si trabajamos por separado y nos desgastamos en luchas internas, no podremos llevar ninguna buena noticia a nuestros pueblos. Por el contrario, si nos enfocamos en los objetivos comunes y sumamos fortalezas, podremos abrir nuevas puertas a nuestra región. Dicho de otra forma, nuestra respuesta ante los retos debe ser siempre la misma, más y mejor integración. Es hora de que prioricemos la demanda interna de nuestros pueblos para desarrollar el comercio, que busquemos fórmulas para ser más competitivos apoyándonos unos a otros, que hagamos de nuestra región un lugar más seguro, trabajando de forma conjunta. Que demos respuestas a los desafíos del cambio climático, buscando soluciones coordinadas. Es hora de volcarnos en cooperar para competir juntos en este gran escenario que nos ofrece la economía globalizada. Señoras y señores, ya he dicho en otras ocasiones que nuestra principal preocupación debe ser, junto a la lucha contra la pobreza, la no menos importante protección de los llamados vulnerables. Esa porción de nuestras sociedades que hemos logrado sacar de la pobreza, pero que aún corre el riesgo de volver a ella si no conseguimos que alcance cierta estabilidad económica en el medio y largo plazo. Para lograr este objetivo, el único camino es la creación de empleos dignos, y ese debe ser sin duda un objetivo central de nuestro proceso integrador. Teniendo este objetivo en mente, mi propuesta para ustedes es que exploremos juntos la mejor manera para que nuestras economías se inserten plenamente en el nuevo modelo de encadenamiento productivo que está transformando profundamente la forma de producir bienes y servicios en todo el mundo. Sé que ustedes lo saben, la tendencia creciente es que el proceso productivo de bienes se extienda a lo largo de varios países en industrias que van desde el sector textil hasta la farmacéutica, la aeronáutica o la electrónica. Considero que debemos explorar todos los caminos para sacar el máximo provecho de este modelo en nuestra región y beneficiar especialmente a nuestras pequeñas y medianas empresas en ese proceso. En este sentido, debemos saludar la cooperación de Guatemala y Honduras en el esfuerzo que están haciendo para establecer entre ellos la unión aduanera. Estos dos países, hermanos, están siendo una punta de lanza de la integración que aspiramos a alcanzar los países del SICA. Considero, por tanto, que debemos mirarnos en ese espejo y decidir las mejores formas de garantizar esos avances al conjunto de nuestra región. Armonizando nuestra legislación, lograremos, entre otras cosas, multiplicar nuestro potencial para generalizar los encadenamientos productivos y la exportación a escala regional. Estoy convencido de que son muchos los sectores en los que podemos profundizar nuestra cooperación de la mano, por supuesto, con el sector privado para que nuestros micros y pequeños empresarios se incorporen a la producción regional. De la misma forma, debemos trabajar juntos para eliminar obstáculos que limitan nuestra competitividad. Un ejemplo de esto es el proyecto de Marina Mercante para Centroamérica y el Caribe que está pendiente y es vital para hacer más eficiente el intercambio de mercancías entre Centroamérica y el Caribe. Tanto desde dentro de este foro como desde la Asociación de Estados del Caribe, organización de la que somos todos parte, podemos hacer mucho por mejorar los costos y las rutas con que contamos actualmente. Otro sector en el que podemos multiplicar nuestras oportunidades si trabajamos juntos es el turismo, que dinamiza a su paso numerosas actividades económicas. Si encontramos nuevas formas de presentar ofertas turísticas conjuntas y mejorar la interconectividad entre nuestras naciones, podemos beneficiarnos de la llegada de millones de visitantes que cada año buscan los atractivos que ofrecen Centroamérica y el Caribe. Amigos y amigas, sin duda, otro ámbito en el que nuestra integración y cooperación es fundamental y solo puede reportarnos beneficios es la prevención de riesgos frente al cambio climático. Las lluvias que han golpeado recientemente nuestros territorios, afectando la vida de decenas de miles de personas y causando daños por cientos de millones de dólares, han sido un amargo recordatorio de la vulnerabilidad que estamos especialmente expuestos los países de Centroamérica y el Caribe. Han sido igualmente un recordatorio de la importancia de trabajar juntos para preservar la vida de nuestras poblaciones, para asegurar que los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático efectivamente se cumplan. Señoras y señores, para concluir esta breve intervención, solo quiero dirigir la vista brevemente a la realidad interna de nuestra organización. Como hemos visto, hay muchos terrenos en los que la acción coordinada de nuestras naciones es el único camino para lograr los objetivos de nuestros pueblos. He centrado mi intervención en temas de empleo, comercio y cambio climático, pero si lo hubiese hecho en migración, seguridad o cualquier otro ámbito, la respuesta hubiera sido la misma, necesitamos aún más y mejor integración. Esa es, de nuevo, la única respuesta a los retos que enfrentamos unión y trabajo coordinado. Es por eso que necesitamos, entre otras cosas, un SICA que funcione de manera más ágil y en ese sentido quisiera expresar nuevamente, como lo hice en la pasada cumbre de Roatán en Honduras, nuestra posición a favor de las presidencias pro-tempore, para que dejen de ser semetrales y pasen a ser anuales. Esto permitiría dirigir estos recursos a los trabajos más discretos, pero a la larga más importantes de los equipos técnicos que avanzan en la agenda concreta de la integración y el desarrollo. Esperamos que Costa Rica, durante su presidencia pro-tempore, considere esta propuesta, junto a otras que deben guiar la necesaria reinvención de esta organización. Esperamos que Costa Rica, durante su presidencia pro-tempore, considere esta propuesta, junto a otras que deben guiar la necesaria reinvención de esta organización, que tanto potencial tiene para llevar beneficios reales a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Confío en que esta etapa que ahora se abre nos permita apretar el acelerador en ese camino hacia una Centroamérica y un Caribe más próspero e integrado. Finalmente, quisiera recordar a todos ustedes que en enero, el 24 y 25, será la quinta cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Se celebrará en Punta Cana, República Dominicana, y estamos aprovechando la oportunidad para invitarles a que nos acompañen en el acto de traspaso de la presidencia pro-tempore al presidente Salvador Sánchez Serén, presidente de la hermana República de El Salvador. Muchas gracias. Aplausos